...en español. Hablamos prácticamente de todos los temas de coyuntura en este momento, de las encuestas, de lo polémico que están presentándose algunas de las encuestas, de los resultados, de los debates también, de la resolución del Instituto Federal Electoral de aprobar solamente dos debates, los que están considerados en el COFIP, en la ley, y también hablamos de muchas otras cosas como la relación con Estados Unidos. Esta es la primera parte de esta conversación con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por concedernos esta entrevista para CNN Española, Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Ayer el Consejo General del IFE aprobó una resolución sobre los debates finalmente. Dos debates a prueba, los contemplados en la ley. Tal vez abren la puerta para la realización de otros debates organizados por el propio IFE, pero a petición de las partes con acuerdo. Usted ha sido partidario de hacer muchos más debates, incluso habló de 12 debates. El PRD ha dicho que va a impugnar este acuerdo para que se abra la puerta a más debates. ¿Cuál es su opinión personal? Bueno, que haya debates para que haya más información sobre lo que proponemos los candidatos acerca de los grandes y graves temas nacionales. Entonces, ¿qué pensamos de la seguridad pública? ¿Cómo vamos a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia? Ese es un debate importante. Otro, que tiene que ver con la falta de empleos. ¿Cómo vamos a crear empleos? ¿Cómo se va a reactivar la economía para que haya empleos? Un tercer debate sobre la educación. Nos hemos quedado rezagados en materia educativa. Otro debate sobre lo que considero es un grave problema, la corrupción imperante en el país. ¿Cómo vamos a combatir la corrupción? O sea, dividirlos temáticamente para... Sí, por eso hablé de 12. Más profundidad, tal vez, en las propuestas. En vez de los spots, es publicidad. ¿Por qué no los debates? Ahí los candidatos vamos a mostrar que proponemos nuestra autenticidad. Lo otro, pues, es publicitario, pero no va al fondo. Muchos se preguntan qué pasó en el camino con Andrés Manuel López Obrador. Queda en muchos el recuerdo, tal vez, de esa silla vacía que usted dejó en el debate, no asistió a ese debate. ¿Por qué ahora sí debates? Son circunstancias distintas. En aquel entonces, pues, tenía yo a todos los medios encima. Ahora no quiere decir que haya cambiado mucho eso, pero estaba preparada una estrategia para decir a la salida del debate que había yo perdido, porque los medios lo dominan todo. Y son otras circunstancias. Yo creo que ahora sería conveniente que se den estos debates. El IFE dice dos, nada más. Los contemplados en el COFIPE. Sí, pero podían ellos promover otros debates. Dicen que se hagan más, pero que se pongan de acuerdo los candidatos. Va a ser muy difícil, porque los otros candidatos no quieren. Porque no quieren exponerse. En un debate no se puede tener un chícharo, no se puede tener teleprompter, no se puede tener asesoría que le estén entregando a uno tarjetas. Es a la intemperie. También se han utilizado spots por parte de Mojina PRD, ¿no? Sí, porque si no, no tendríamos nada. O sea, si de por sí no es equitativo el manejo de los medios de comunicación, no nos tratan bien. También es evidente que los medios de comunicación y fundamentalmente la televisión tienen un candidato. No voy a mencionar su nombre. Han hecho de él toda una telenovela desde hace cinco años. Entonces, no nos dan a nosotros espacios. Ya llevamos tiempo con esto. Ahora, por ejemplo, que hay un receso por ley, el IFE aclara que podemos realizar entrevistas. Pero las televisoras y una o dos cadenas de radio, estoy hablando de los medios más influyentes, deciden que no van a dar entrevistas. Ya me habían hasta entrevistado en una televisora y no transmitieron la entrevista, argumentando de que no quieren que los multe el IFE. Cuando no está prohibido y lo que no está prohibido está permitido. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué se refugian en el receso o en esta cuarentena no se pueden hacer entrevistas? Porque a los otros no les conviene que haya entrevistas. Entonces me pasan a perjudicar a mí. ¿Ya estaba grabada la entrevista? Ya estaba grabada la entrevista. Por respeto al conductor de la estación de radio y de televisión, no mencionó detalles. Porque no fue un asunto de él, sino de los dueños. Dieron la línea y, es más, ya había hasta anunciado la entrevista. Porque ya la habíamos grabado para dos partes y ya nos salió. A ver, en los últimos días también se ha generado una fuerte polémica. Además de los debates, ha habido un debate de los debates previo a esta intercampaña, digamos. Pero también ha habido, y ahora está una polémica fuerte, sobre el uso de las encuestas. Usted ha dicho que muchas encuestas hay que verlas con detenimiento, porque muchas están copeteadas, tal vez. Sí, así es. Yo antes decía cuchareada, pero ahora son copeteadas. Algunas copeteadas, algunas... Se utilizan con propósitos propagandísticos. Además, es lo más normal. No debería de ser así. Debería haber una ética de quienes hacen las encuestas. Y también de quienes las mandan a hacer, o quienes las pagan, para no engañar. Pero es parte de la propaganda. Vaya, también las encuestas del PRD favorecen a su candidato. No es el caso. La doctora Covarrubia es seria, es responsable. Es una de las empresas encuestadoras más serias de este país. Lleva muchísimos años haciendo encuestas. Ella no se atrevería a modificar un resultado. O sea, no, no es el caso. Yo lo que le puedo decir es lo siguiente. Todavía no hay decisión. Para nadie. ¿Qué es lo que se está mostrando actualmente? ¿Qué es lo que se puede asegurar actualmente? De acuerdo al resultado de las encuestas. Es de que va a ser una elección de tres tercios. Y eso nos beneficia a nosotros. No va a haber una elección polarizada. En México, el movimiento progresista tiene un 25% de aceptación. De toda la población. 25%. Entonces yo sostengo que nosotros vamos muy bien. Porque lo nuestro está bastante apisonado. Estamos hablando de la gente más consciente, más politizada. Te hablaba yo de que es un 25% lo que se tiene. Pero hemos logrado que ese 25% se consolide y tenemos una organización nacional que fuimos creando durante estos últimos cinco años. Entonces tenemos posibilidad de salir adelante. No voy a usar otra palabra porque también tengo que medirme. Claro, claro, claro. Pero así está. Entonces todavía, en conclusión, está por verse lo que va a suceder. La polémica de las encuestas surge cuando el presidente Calderón, el consejo de Banamex, sale con una encuesta. No la pronuncia, pero sí estaba en sus espaldas, en unas gráficas. Calderón expuso eso en la reunión de los consejeros de Banamex. Entonces, desde luego, no fue un asunto espontáneo. Es parte de una estrategia. De todo tiene que ver con las estrategias políticas. El PAN, la candidata del PAN, tiene a un estratega, a un publicista español, Solá. ¿Usted lo conoce? Sí, pues cómo no. Si fue el que acuñó, junto con Morris, un publicista norteamericano, estadounidense, la frase aquella de que yo era un peligro para México. Todo lo que fue la guerra sucia. O sea, y todo va en función de eso. La candidata del PAN, de repente, se presenta un día en el supermercado comprando todo armado y la foto. Van a talleres de risoterapia. Todo está así. Entonces, no es que era una reunión cerrada y que nadie se iba a enterar. No, 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 Calderón lo hizo de manera intencional. Y yo, la verdad, no cuestiono eso. Los partidos del Frente Progresista, del Movimiento Progresista, presentaron una denuncia por eso. Yo no me meto en eso, porque yo sé de que nosotros vamos a salir bien, porque la gente está ávida, urgida de un cambio. ¿Qué es lo peor que se ha dicho de Andrés Manuel López Obrador en esta guerra sucia? Mucho, mucho. Soy de los hombres más atacados en los últimos años en el país. Pero, afortunadamente, la gente está dándose cuenta de que es manipulada, de que es engañada. Que no soy como me pinta. O sea, han dicho de mí, bueno, todo. O sea, han hecho de mí una leyenda negra. Esto de que hay un peligro para México. Gente que ni me conoce. Están utilizando mucho una técnica que ya tiene algún tiempo que funciona en los medios de comunicación. Esa técnica de la repetición de mentiras, lo que decía Goebbels en la época de Hitler. Una mentira que se repite muchas veces, puedes convertirse en verdad. Entonces, hay gente que asegura que yo soy millonario, que tengo casas por todos lados. Yo vivo en un departamento de 90 metros cuadrados. Este, aseguran que si llego al gobierno, vamos a expropiar bienes. Eso no es cierto. Nosotros vamos a actuar con responsabilidad. He hablado de eso. Muchas otras mentiras pueden seguir diciendo eso, pero yo creo que la gente ya se está dando cuenta de que ha sido engañada. Me tiene confianza. Yo ofrezco, como dije, mi experiencia. Ofrezco mi libertad. Soy libre. Y ofrezco mi amor, mi corazón. Porque yo creo que no solo de pan vive el hombre. O sea, vamos a resolver lo material, pero también vamos a fortalecer valores. Sin duda se le ha criticado mucho sobre este discurso. Bueno, se le ha expuesto cómo viene Andrés Manuel López Obrador a proponer esto cuando sucedió lo del 2006, la toma de reforma, la polarización. ¿Qué decir a esto? Pues es que no hemos podido informar por qué se hizo. Y al contrario, lo que hubo fue todo un bombardeo y le metieron hasta la médula a la gente de que el plantón de reforma fue algo terrible. ¿Qué fue lo que se hizo? Evitar la violencia. Si nosotros no actuamos de esa manera, hubiesen habido muertos. Están las experiencias internacionales. En Egipto, quitan a un dictador mil quinientos muertos. Nosotros nos roban la presidencia de la república. La gente estaba indignada, con razón, por el fraude electoral. Y no se rompió un vidrio. No ha habido un solo muerto. Actuamos de manera responsable. Mañana le tendré la segunda parte de esta conversación en la que Andrés Manuel López Obrador habla de economía. Dice que es posible crecer al 6% de seguridad, de cómo enfrentará a la delincuencia organizada y de la relación con Estados Unidos. Al regresar, conversaremos con Miquel Adriá sobre el Congreso de Arquitectura Arquim, que se realizará en la Ciudad de México. Volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!